Música Hola, bienvenidos a Niños o Señora Niños. Hoy tenemos una actividad muy divertida para jugar un poco en casa. ¿Has escuchado hablar de los arrecifes? Son los ecosistemas más importantes en los océanos y en la Tierra. Ahí podemos encontrar la cuarta parte de todas las especies marinas. En los arrecifes hay peces pequeños y grandes, tortugas y algunos tiburones. Para protegerse de alcanzar, algunos peces buscan cuevas o se ocultan entre los corales. Hoy vamos a hacer nuestra propia arrecife para jugar un poco. Los materiales que vamos a necesitar son... Un cartón. Pintura de los colores que queramos. Tijeras. Brochos o pinceles. Lumones. Pelota pequeña. Y un poco de hilo grueso. Ahora con nuestra plumón vamos a marcar círculos en nuestro cartón. Asegúrate de que sean más grandes que la pelota que vamos a ocupar. Música Ahora que ya tenemos nuestros círculos marcados, es momento de recortar con nuestras tijeras. Ahora vamos a tomar las pinturas de colores que más nos gusten. Y nuestra brocha. Asegúrate de que la pelota que más nos gusten. Y vamos a empezar a apuntar. Puedes ocupar algas u otras decoraciones. Pesas y algunas medusas. Música Ahora que ya decoramos todo nuestro cartón, en la parte de arriba vamos a hacer dos edificios para colocar el hilo y poder jugar. Ahora con nuestro hilo, vamos a meterlo en los edificios que hicimos anteriormente. Música Esto fue Níos y Ciena Núñez. Espero que te haya gustado. Nos vemos muy pronto en Acuario Michin. ¡Felices vacaciones! ¡Adiós! Comparte con nosotros el amor por la biodiversidad y su conservación. Suscríbete al canal de YouTube de Acuario Michin y activa las notificaciones para ser el primero en disfrutar de todos nuestros videos. Adiós. Adiós.